Bienvenidos a otro video de Curiosity, cosas que no sabías. Número 1. El color de la Coca-Cola. ¿Sabías que la Coca-Cola originalmente era verde? Esto se debía a los ingredientes de la fórmula original, ya que la misma era realizada con hojas de coca y nueces de coca, añadiendo agua de soda. Tras vender la fórmula por pocas ventas debido a su color, el nuevo dueño de la misma le cambió el color verde por el negro para asociarla a los caramelos, ya que estos dulces en la época tenían ese color. De hecho, su primer eslogan fue la chispa de la vida, pues la Coca-Cola originalmente era un jarabe para los dolores de estómago y que además aportaba energía. Número 2. ¿Alguna vez te has preguntado el por qué las personas dicen salud cuando alguien estornuda? En Roma, en el año 591, hubo una gran epidemia de peste en donde los afectados morían estornudando. Por tal circunstancia, surgieron las frases Dios te bendiga y el salud. Esto como fin de desearle a la persona que estornudara, que se recuperara de la enfermedad causada por la epidemia, la cual era incurable en aquellos tiempos. Si bien actualmente el estornudo no es un símbolo de que una persona va a morir, es una forma de desearle a la persona buena salud, normalmente ya es usado como un acto cordial. Es por eso que si una persona desconocida estornuda por la calle, es muy común que alguien le desee salud aunque no la conozca. Número 3. Contener un estornudo. Contener un estornudo puede causar daños físicos que pueden llegar a ser muy graves. Sin vía de escape, la presión del aire de los pulmones puede rasgar el tejido suave de la garganta. Puede causar lesiones en el oído e incluso provocar un aneurisma cerebral a través de la ruptura o dilatación de los vasos sanguíneos en el cerebro, que pueden dar lugar a una hemorragia. El aire al ser expulsado de manera brusca puede viajar hasta 60 kilómetros por hora en el interior de nuestro cuerpo, arrastrando partículas que irritan las mucosas, funcionando así como un mecanismo de limpieza de las vías respiratorias. Es por ello que los médicos recomiendan no contener los estornudos. Número 4. Los pulpos tienen tres corazones. Los pulpos tienen tres corazones que funcionan en coordinación para llevar a cabo su actividad física y supervivencia. El corazón principal se encarga de bombear la sangre que va por todo el cuerpo y los otros dos corazones hacen que la sangre circule hasta las branquias, por donde respira el pulpo. Estos tres corazones se encuentran en su cabeza y la razón de tener tres corazones es simple, ya que el pulpo es una especie muy ágil que se encuentra en constante movimiento y necesita más oxígeno que otros animales para bombear la sangre por todo su cuerpo. El uso de estos tres corazones le permite tener mayor estabilidad y resistencia en el agua. Número 5. El pepinillo. Es una fruta o una verdura. En la clasificación botánica, los pepinillos son frutas, es decir, basándonos en las características fisiológicas de la planta, su estructura, función y organización de la misma. El pepinillo es una fruta, ya que los mismos contienen pequeñas semillas en el medio y crecen de la flor de la planta de pepino. En la clasificación culinaria, es decir, en cuanto a nutricionistas, chefs, en lo que conocemos normalmente, el pepinillo es considerado una verdura en términos de su uso y sabor. Mientras que una fruta tiende a ser más dulce o agria, a menudo se disfruta en postres o mermeladas. Número 6. El columpio más alto. Ubicado en el municipio Chongqing, al suroeste de China y sobre un acantilado, este columpio tiene un diámetro de 91.5 metros, alcanzando los 90 grados a 70 metros del acantilado, batiendo récord mundial. El mismo está situado entre dos cerros y cuando te balanceas puedes ver un gran abismo debajo de ti. Este increíble columpio se sometió a cuatro meses de controles de seguridad e incluso puede llegar a soportar un terremoto de magnitud de 10 grados y fuertes vientos con ráfagas de hasta 165 kilómetros por hora. Número 7. Comer chocolate es bueno para el corazón. El chocolate contiene una alta concentración de compuestos que pueden reducir la inflamación y aumentar el colesterol bueno, además que pueden ayudar a rebajar la presión arterial y proteger el corazón de enfermedades. Se sabe que grandes cantidades de cacao están relacionadas con mayores beneficios cardiovasculares. Comer chocolate al menos una vez a la semana está relacionado con un menor riesgo de sufrir enfermedad cardíaca. Cabe destacar que comerlo en exceso no sería beneficioso y es recomendable no hacerlo más de dos veces por semana, ya que contiene altos niveles de azúcares y grasa que hacen ganar peso. Número 8. Los ojos hacen más ejercicio que nuestras piernas. El ojo puede moverse aproximadamente 100.000 veces al día parpadeando alrededor de 17 veces por minuto. Con esa cantidad de movimiento, los músculos de las piernas de la mayoría de las personas no logran equiparar a la cantidad de ejercicio que hacen los ojos, siendo el equivalente a una caminata de 80 kilómetros. Básicamente se debe al esfuerzo que supone para cada uno de los músculos de los ojos mantener la atención al movimiento del cinematógrafo. Número 9. La función de la saliva. La función de la saliva es envolver el alimento para que no rasgue nuestro estómago, ayudando en el proceso de la digestión, es decir, antes de que los alimentos lleguen a tu estómago. La saliva empieza a descomponerlos mientras aún están en tu boca. Esto lo hace con la ayuda de las enzimas, unas sustancias químicas que se encuentran en la saliva. La saliva limpia también el interior de la boca y enjuaga los dientes para mantenerlos limpios. Y a su vez, facilita el habla al hidratar la mucosa oral y la faringe, y sirve como fuente de información para el diagnóstico de diferentes enfermedades. Número 10. Los osos hormigueros. El oso hormiguero no posee dientes, pero debido a su larga lengua puede atrapar 35.000 hormigas y termitas con las que se alimenta cada día. Tritura todo con un sistema maxilar ubicado en la parte trasera de la boca, que le permite digerir sus alimentos. Utiliza sus afiladas garras para abrir agujeros en los hormigueros y poner en funcionamiento su largo hocico y su hábil lengua. Pero tiene que comer rápido, sacando y metiendo la lengua hasta 160 veces por minuto, ya que las hormigas contraatacan con dolorosas picaduras, por lo que solo puede pasar un minuto deleitándose en cada montículo. Los osos hormigueros nunca destruyen un nido de hormigas, sino que prefieren volver a él en el futuro para alimentarse de nuevo. Número 11. Los pulmones. Los pulmones no son del mismo tamaño. El pulmón derecho es de mayor tamaño que el izquierdo, debido al espacio que ocupa el corazón. El peso depende del sexo y del hermitórax que ocupen. El pulmón derecho pesa en promedio 600 gramos y el izquierdo alcanza en promedio los 500. Las mujeres suelen tener alrededor del 20-25% más baja la capacidad pulmonar, debido al menor tamaño de la caja torácica. Aunque podemos suponer que todos los seres humanos vivos tienen dos pulmones, animales como la serpiente solo cuentan con uno. Número 12. La sangre del pulpo. La sangre del pulpo es azul. La mayoría de los animales vertebrados, incluyendo a los seres humanos, cuentan con sangre de color rojo debido a la presencia de una proteína llamada hemoglobina. Esta se encarga de transportar oxígeno dentro del organismo y contiene hierro, lo que le da a la sangre su color característico. El pulpo, en cambio, carece de hemoglobina y hierro. En vez, cuenta con un pigmento azul llamado emocianina, el cual se encarga de transportar el oxígeno y da a su sangre un color azulado, además de que tiene la misma salinidad que el agua de mar circundante. 13. Billy the Kid. Fue un mítico bandido del lejano oeste estadounidense y, por ende, uno de los delincuentes más buscados. Su fama comenzó desde muy joven. Con apenas 14 años, participó en diferentes robos y posteriormente fue acusado de diversos asesinatos. Billy fue atrapado en diciembre de 1880 por el sheriff de la zona, el cual no tuvo piedad y lo condenó a la horca. Pero Billy asesinó a dos de los guardias que lo vigilaban y huyó de la prisión para refugiarse en el rancho de su amigo. En este sitio, el forajido fue cercado mientras dormía por los agentes locales. Aquí nace una parte del mito de Billy the Kid. Unas versiones dicen que en el tiroteo, Billy fue herido y tardó horas en morir en medio de una terrible agonía. Pero existe una teoría que afirma que todo fue una treta para que Billy fingiera su muerte y huyera para evitar pasar el resto de su vida tras las rejas. Lo cierto es que Billy tenía apenas 22 años, suficiente para pasar a la historia como uno de los rostros más populares del lejano oeste de los Estados Unidos. Número 14. La yegua de McDonagh. Se trata de Germain Braunsteiner, una de las guardianas nazis que pasaron a la historia por su extrema crueldad. Se dio a conocer por tener solo 23 años de edad y por su sádico método para tratar a los presos ya que los pateaba y pisoteaba tan fuerte y tan repetidas veces con sus botas negras con tacones reforzados de acero que muchas veces terminaba por matarlos o dejarlos malheridos. Por dicha razón la llamaron la yegua, ya que sus golpes no tenían piedad, al igual que los del conocido animal. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó yendo a Estados Unidos buscando dejar atrás su pasado, finalmente fue encontrada el 7 de agosto de 1973. De esa forma se convirtió en la primera criminal nazi conducida de Estados Unidos a Alemania. Número 15. El cazador de brujas. Su nombre es Matthew Hopkins, el infame general cazador de brujas que pasaría a la historia por los abusos cometidos en contra de inocentes. En 1644 Inglaterra era un país convencido de la existencia de brujas. Gran parte de la culpa de ello recae en el rey Jacobo I, quien estaba convencido de los poderes de la brujería. Esto lo aprovechó un sujeto de dudosa moral que dedicó parte de su vida a investigar supuestos casos de brujería entre mujeres inocentes y ganar dinero con ello. Fueron en total 36 mujeres a las que acusó de pactar con Satanás y practicar la magia negra. 19 de ellas fueron declaradas culpables y ahorcadas, permitiéndole a Hopkins recibir un buen pago por ayudar a llevar a las acusadas ante la justicia. Así inició una carrera como un sádico cazador de brujas que llenaría de terror a la población inglesa. Posteriormente se lo vinculó con una investigación de más de 100 personas sospechosas de brujería que provocó la condena y ejecución de 18 personas, de las cuales 16 eran mujeres. Luego, en un segundo juicio, consiguieron acusar a otras 70 personas y gracias a esto fue tan reconocido a nivel mundial el famoso fenómeno de caza de brujas. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima!